Oooooooh ¿Déjate? Si, no está en esta lado. Voy a hacer el estilo. Oooooooh ¿Déjate? 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 Ooooooh ¿Déjate? Aquí está. ¡Oooh ¿Déjate? 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 Awww ¿Ago chutar bajo tu? ¿Todo lo mismo? Es reciente la verdad ¿Todo lo mismo? Ohhhh espera hasta que puse aquí ohhhh estoy bien ohhhhh oh muy bien oum ¡Gracias! 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 ¡Sé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy! ¡Soy!